Los 5 mejores secadores de pelo para hombres He estado usando el Remington secador de pelo Ionic Dree 2200 por unas semanas, y puedo decir que es un excelente producto. Me encanta lo fácil que es para secar mi cabello y cómo lo hace sin encrespamiento. Con las opciones de 3 temperaturas y 2 velocidades, puedo personalizar mi secado según mi necesidad. Además, el concentrador y difusor son herramientas útiles para lograr diferentes estilos de peinado. El gancho para colgar es muy práctico para almacenamiento. Me encanta que la rejilla trasera sea desmontable para que sea fácil de limpiar. Sin duda, este es un secador de pelo de alta calidad, y recomendaría a cualquier persona que busque un buen producto en el cuidado del cabello. Estoy muy contenta con mi nueva adquisición, el secador de pelo pequeño Compact de Remington. Es perfecto para llevar de viaje gracias a su tamaño muy compacto y plegable. No ocupa mucho espacio en la maleta. A pesar de su tamaño, es muy eficiente, 2000 vatios de potencia, y cuenta con 3 temperaturas distintas, y 2 velocidades. Además, tiene concentrador y difusor compacto para acomodarse a diferentes peinados. La rejilla trasera desmontable es un plus, para poder limpiarlo con facilidad. Me encanta el gancho para colgar que trae, lo hace muy práctico de guardar. Recomendado para quien busca un secador portátil y eficiente. He estado usando el Roventa Studio Dri-CV581L secador de pelo durante unas semanas, y estoy muy impresionada con sus características y resultados. Con una potencia de 2300 vatios y tecnología EFIWATS, seca mi cabello de forma rápida y eficiente. Los 6 ajustes de velocidad y temperatura me permiten personalizar el secado según mis necesidades. La función termocontrol evita el sobrecalentamiento y el generador iónico reduce el encrespamiento, dejando mi cabello suave y brillante. Además, el diseño en negro lo hace ver muy elegante en mi tocador. Definitivamente recomiendo este secador a cualquiera que busque resultados profesionales en casa. Estoy realmente encantada con el secador de pelo FASCIN IÓNICO. Gracias a su potencia de 2400 v doble, seca mi pelo de forma súper rápida sin dañarlo. Además, su tecnología LL Plus resistente al calor me da seguridad al usarlo. Pero lo mejor de todo son sus 4 difusores de peinado, que me permiten crear diferentes estilos de cabello de manera fácil y rápida. Definitivamente recomiendo este secador a todas las personas que buscan un producto profesional de alta calidad para el cuidado de su cabello. Me encanta el secador de pelo profesional Silk de Remington, es increíblemente poderoso y hace que mi cabello se seque súper rápido. Además, la rejilla de cerámica sedosa ayuda a evitar el encrespamiento y mantener mi cabello suave y sedoso. Me encanta que tenga opciones para regular la temperatura y la velocidad, lo que lo hace perfecto para cualquier tipo de cabello. El difusor y concentrador son súper útiles para crear diferentes estilos y looks. Definitivamente recomendaría este secador a cualquier persona que busque un aparato de calidad para cuidar su cabello en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.